Fresco, intenso y puro, el aire de la mañana. Todos somos información. Hasta el mediodía en la sudeste. 10 de la mañana, 41 minutos. Hay novedades en el aire de la mañana, Adrián. Sí, señor. Hemos enterado que robaron en el cine moderno. El cine, que obviamente no está en funcionamiento, está cerrado desde hace muchos años, pero han entrado a robar. Y aparentemente, según alguna información previa que tenemos, entraron a robar algunos elementos que son de mucho valor simbólico e histórico, se podría decir. Está en nuestra línea telefónica Ana María Paoloni, de la familia propietaria de este lugar. ¿Qué tal, Ana? Buen día. ¿Cómo estás? Hola, Adrián. Buenos días. Gracias por atender. Buenos días a vos y a toda la audiencia. Hola, Marcelo. Buen día, Ana. Espero que sea un feliz regreso. Gracias. Está bien. Ha vuelto bien, Marcelo. Ha vuelto bárbaro. Bueno. No, si vi que disfrutó. Sí, sí. Bueno, Ana, contanos cómo fue lo de... ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que robaron? ¿Qué es lo que sabés si se puede contar? Claro. Bueno, a las 5 de la tarde ayer a las 17 horas, una persona conocida me manda una filmación que pasaba caminando por la vereda del cine sobre Belgrano y le llama la atención la vereda, la ventana abierta, la que da casi a la esquina Belgrano, que si vos entras por esa ventana te das un paso y está la escalera de madera que subía al palco. Claro. Ella filma porque ve niños jugando y tiene miedo que entren. Entonces yo me voy sola en bici mientras Mingola buscaba la llave para entrar al cine pensando que era una travesura más de muchos chicos que les llama la atención e ingresan al cine sin entender que es propiedad privada, que ya es delito ingresar. Pero bueno, llego, resulta que no. Los niños estaban mirando nada más. Habían ingresado, con lo que nos encontramos cuando Mingola abre la puerta del cine del costado sobre la calle La Madrid, es que habían ingresado, se habían llevado la máquina de café antigua del cine. No sé si es café express o cómo se llama. Es una máquina que estaba en el centro, detrás de la barra del bar, del mostrador de mármol del bar. Detrás estaba esa máquina que era cilíndrica. Claro. Donde mi papá hacía el café express, una máquina que este año el cine, el primero de agosto, cumple 90 años de su inauguración. Y no te digo que estuviera desde esa época, pero yo desde que me acuerdo estaba esa máquina y tengo 68 años. Sí, sí. Esta mañana temprano. La denuncia formal. Yo esta mañana denuncié solo la máquina de café, esa, y denuncié que se habían llevado otras cosas en una bolsa grande, que es lo que vieron, que salían dos jóvenes en bicicleta, que es lo que yo publiqué. Uno en una bici vieja con canasto y otro en otra bici, llevándose esta bolsa que suponíamos llevaron cosas de cobre. De cobre. Bueno, yo ahora tengo que ir a... Claro. Se han llevado. Ahora tengo que ir a ampliar la denuncia porque, bueno, yo apenas vaya a la policía te amplío, Adrián. Pero lamentablemente, Mingola está allá, se han llevado más cosas. Y todas, como vos dijiste, de valor histórico. Claro. Para mí, ay, a mí me hace mal. Está bien, lo entendemos. Son recuerdos. Lo entendemos, sí, seguramente. Yo digo, la droga, porque lamentablemente la venden por dos pesos y lamentablemente gente de nuestro pueblo la compra. Yo avisé, ayer salimos en bicicleta con Miguel en un recorrido de locos, porque vos lo hacés en el momento con la adrenalina. Paré a cuanta gente veía, me fui de charrateros a pedirles, por favor, que si les iban a vender algo que podían pensar que era del cine, nos avisaran, que no lo compraran, que nos avisaran o que lo, no sé, que hicieran algo. Anoche eran las once de la noche. Yo agradezco a la comunidad de Justiñano Posse, porque en un primer momento, a las seis de la tarde, más o menos, empecé a enviarle a los grupos que tengo de WhatsApp. Y empecé a recibir llamadas. Nosotros habíamos salido a caminar y yo nunca salgo con el celular y salí por esto. Salí a caminar porque estaba muy nerviosa. Más que nerviosa, estaba con bronca y con una profunda tristeza, la verdad. Gente que le agradezco un montón, que no dudó en darme nombres, de decirme quiénes eran. Por supuesto que confiando en mi confianza, que yo iba a saber guardar ese dato que me estaban dando. Gente que me dijo que le robaron la grifería completa de la casa. Ahora, vos te van a vender grifería completa. Fulano, talo, mengano. Y vos sabés, te estás prestando, sos tan cómplice como el que robó. Claro. Entonces, yo conozco familias de acá que sufren el flagelo de la droga en sus hijos y todo lo que están haciendo y pidiendo ayuda, por favor, hasta que logran que lo judicialicen, porque no es tan fácil. Entonces, ayudemos entre todos. A mí me tocó esta vez, a mí me tocan en los recuerdos. Sí, sí, en los sentimientos. Y me da mucha bronca porque digo, ¿por qué no las sacamos? A ver, eso es propiedad privada. Del momento que ingresan ya es un delito. Se han llevado más cosas. Han desarmado y destruido elementos para llevarse. Que no sabés lo que me duele, porque no midieron lo que se estaban llevando por vender un poco de cobre o un poco de bronce. No midieron. No miden la magnitud de lo que hacen. Yo no estoy disculpando a los que lo hacen, pero digo que esto es un círculo. Yo ayer fui y la policía me pidió que fuera hoy a hacer la denuncia, pero yo no me quedé de brazos cruzados, ni Mingola ni yo. Salimos. Y se armó una red de gente que me decía publicarlo. Bueno, después lo puse en mi estado, que así creo que te enteraste vos. Después lo puse en mi historia de Facebook. Me escribieron en privado gente y se van a ponerlo en noticias en Facebook. Lo puse en noticias. Se hizo una red que yo agradezco profundamente porque la gente empezó a pasarme datos de lo que habían visto. Bueno, lo que yo sé en concreto es que ayer se llevaron una bolsa con elementos adentro y que esta máquina, que no es tan chica, es una máquina cilíndrica, galvanizada, que los que iban al bar la recordarán, no sale por la puerta que da del baño de las mujeres al bar, o sea que supongo que la han sacado por la ventana, pero han ingresado, eso lo descubrimos recién, también al palco. Arriba. O sea, se han ido arriba. Bueno, ahora están constatando qué cosas faltan allá. Tengo mucho dolor, Adrián, mucho. Sí, sí, seguramente. Ay, mucha bronca. Porque, a ver, el cine es de la firma Paoloni Hermanos. Quien lo fundó, quien lo hizo hacer fue mi abuelo, con una historia muy particular. Mi abuelo murió muy joven, se hicieron cargo, Pedro Paoloni, que creo que tenía 14, 15 años, hizo cargo del cine, no tenía ni 20 años. Después siguió mi papá, con el bar, el cine. Tiene muchísima historia, transcurrió ahí. Es la historia del pueblo la que pasó por ahí. Desde reuniones políticas, yo tengo mucha documentación. Te puedo decir cuál fue la primera película, las historias. Yo me bailé una chacarera con el chúcaro, arriba de ese escenario, sin saber la fama del chúcaro. Cuando vino a bailar y ensayaba, hacía un recorrido de pista, que le llaman. Me hice la cara dura, le dije que sabía bailar folclore, estaba con Norma Viola. Pero más allá de eso, que se lleven estas cosas, la bronca que me provoca. Y te vuelvo a decir, agradezco a la gente, porque yo salí a recorrerme, fui de los charrateros, fui a pedir ayuda, con algunos hablé por teléfono, a todos les avisé. Porque me interesa recuperar, pero tengo miedo que lo hayan desguasado para sacarlo. No sé si el término se utiliza así. Es lo más probable. Porque un vecino escuchó ruidos una noche, y después ve, violentado, el portón de chapa que da sobre la calle La Madrid, que es al final del cine. Que vos ahí ingresás a la parte de atrás del cine. Ese estaba violentado, y había apoyado, en la parte de adentro del cine, este señor me lo describe, como dos tarritos de acero. Para mí eran parte de la cafetera. Probablemente la han desguasado de a poco. La han desguasado de a poco. Esto fue el viernes a la noche, sábado a la noche, creo. Ve abierta la puerta de atrás del bar. Vos si has ido al bar cuando eras adolescente. Por el patio. Era famoso por el patio. Era el famoso a la puerta que daba al baño de los varones, que mi papá ponía un cartel. No coman las uvas que están envenenadas, y los vagos se las comían todas, porque los ponían para que no se las comieran, y todos sabían que era mentira. No cerraban las bombitas del baño, que los estoy viendo, y los chicos se los sacaban, o sea, todas dañiñadas. Esa puerta la rompieron también para entrar, que por ahí han sacado otras cosas. Alguien me dijo recién que por qué no teníamos un poco más asegurado. Bueno, son construcciones antiguas. Asegurarlo un poco más. Ya la puerta del costado de la La Madrid, con Omar Martini, con la ayuda de él hemos puesto todas chapas, porque rompían los vidrios y entraban. Pero esos entraban a hacer travesuras, entraban para ver. El cine, insisto, es propiedad privada. Pero es un poco de todos. Es un patrimonio de la familia Pauloni. Pero no es un poco... El que ingresa es delito. ¿Cómo? No es un poco de todos nosotros también, porque muchos, los que tenemos, no sé, de 30 para arriba, hemos visto alguna película ahí, o nuestra primera película, o hemos vivido momentos, no sé, inolvidables en ese lugar. Nuestra primera actuación. Yo canté por primera vez en el cine moderno. Ahí está, mira. ¿Cuánta gente ha bailado? ¿Cuánta gente se ha conocido en ese lugar? Por eso digo, más allá de que el terreno, los ladrillos... Hay historias de amor en el cine. Claro. Hay historias de amor en el cine que son... Uno, yo debería, ahora que tengo todavía memoria, escribir las historias contadas por mi papá, de las madres que iban a buscar sus hijas al cine, y él terminaba siendo cómplice de algún amor secreto de adolescente, ¿no? Sí, sí. Son esos lugares, Ana, como el cine, el Salón de Defensores de Juventud, muchos lugares donde transcurrió gran parte de la historia, no solamente la historia formal, política, institucional, la historia de las personas. Por eso tiene un valor muy grande. Y lamentablemente, por más que lo asegures, le podés poner todos los candados y las chapas que quieras, la desesperación de quienes caen en la adicción, porque estoy casi seguro que la mayoría de todos estos robos que vienen dándose últimamente, tienen ese origen, esa causa, hace que rompan cualquiera, que no respetan nada, que no respeten nada. Esto es una situación, Ana, que veníamos advirtiendo desde hace mucho. Yo recuerdo hace algunos años atrás, empezó a sentirse casos de estos en Marco Juárez. Después, en Belville, la adicción lleva a ese tipo de desesperaciones. Con la complicidad, como decías vos recién, del que lo compra. Porque a vos te va a decir, seguramente, probablemente aquí ninguno lo compró, lo hayan vendido en otro lado, no sabemos. Pero no te lo dicen. Y hay una complicidad de alguien que lo compra, lo reduce, no sé, qué hará con eso, y le sigue dando droga a esto. Es un problema que me parece que tenemos que atacar entre todos, porque nos va a pasar a todos. Y por ahora roban nada más. Yo tengo miedo que en algún momento esto se ponga más violento, porque la desesperación los va a llevar a cualquier cosa. La adicción es eso. Mirá, Adrián, a mí ayer esta situación me preocupó. Bueno, vos sos docente. Cuando vos sos docente, sos docente toda la vida. Vos te jubilás del trabajo, pero no de lo que llevas adentro. A mí me preocupa eso que vos decís. Yo he hablado con algunas mamás que sus hijos están padeciendo el flagelo de la droga, porque es un flagelo. Que están desesperadas porque no los pueden judicializar. Bueno, que buscan ayuda. Yo ayer en la desesperación, bueno, hablé, tengo la hija de tu antiguo profesor de Derecho que está en tribunales en Belville. La llamé a ella desesperada, me dijo, bueno, hablá con la secretaria del fiscal. Ella trabaja en otra oficina. Es abogada también. Hablé con mis hijos a ver qué se podía hacer. No sabía qué hacerlo. Llamé a Lito, le mandé un mensaje a Lito Bevilacqua, que está también con un cargo en la secretaría, en el Ministerio de Seguridad, del cual soy amiga. Desde otro lugar soy amiga. Pero Lito, a mí cada vez que le he reclamado algo, le he solicitado algo, me ha dado un amanazo. Porque esto, a ver, a mí me ataca hoy la nostalgia. El viejazo, me dijo mi marido, hace de ayer que estoy mal, pero tengo mi prima viviendo en misiones que me llamó llorando. Porque el cine es nuestra historia. Yo viví mi vida en el cine. Me sentí privilegiada. Nuestra primera salida, yo mis salidas eran siempre al cine, pero mis compañeras adolescentes, las primeras salidas eran al matinee y después al cine el sábado a la noche. Eran los primeros encuentros con el chico que te gustaba. Y todo forma parte de esa historia. Nosotros estamos recurriendo a gente que estuvo muy relacionada con el cine, que todavía, gracias a Dios, vive y tiene buena memoria, para que nos den algunos datos sobre cosas que faltaron, gente que trabajó en el cine y que sabe de las máquinas del cine, para ver qué es lo que se llevaron. Porque esto ha sido muy grave el robo. Y como vos decís, y lo digo yo, lo venden por dos pesos, hagamos un poco de prevención también. Si yo no le compro al que me viene a vender, lo estoy ayudando, y me estoy ayudando, porque ojo que esto da vueltas. Y un día, ellos van a llegar al mismo lugar que venden, a robar algo para poder venderle a otros. Y esta historia, como decís vos, ojalá no pase a mayores. Porque por ahora, ayer me escribió una exalumna mía, yo siempre digo alumnos, no son exalumnos, siguen siendo alumnos, que ya tiene como 50 años y no está en pose. Y me dice esto que decís vos, Ana, me dice, ¿hasta cuándo pose era tan tranquilo? Bueno, en pose, esto que decís vos, que estuvo en Marco Juárez, estuvo en Melvino, bueno, en pose ya está instalada. Sí. Ya está instalada. Y nadie está libre de eso. Entonces, ayudemos para que no caigan otros, ayudemos a combatirla desde ese lugar, desde no comprar, desde no favorecer estos robos, porque el que le compra está favoreciendo el robo. Es más culpable que el que lo robó, porque el que lo robó, no lo estoy disculpando, pero lo hace en un momento de desesperación por conseguir droga. Entonces no mide, no mide lo que hace. En algún momento se les va a cruzar a alguien y bueno, va a pasar algo más serio. Ese es el tema. Ese es el tema más grave de fondo. Ana, una última cosa. ¿Algún indicio? ¿Alguna pista? ¿La policía está trabajando en esto para la recuperación? La policía, ayer, no sé si se llama de oficio, ayer salieron a recorrer, no me tomaron la denuncia, pero sí empezaron a actuar. Que yo no sé por qué no me la tomaron ayer, no sé cómo es el sistema, pero empezaron a actuar y ya vieron las cámaras. Lo que pasa es que yo cuando fui esta mañana a denunciar, fui temprano, su variante, quien me tomaba la denuncia, me dice, porque yo le digo, se tienen que haber llevado más cosas, más objetos. Bueno, me pidió que yo volviera después y hiciera ahí la denuncia. No, no, pero tomame la denuncia, primera hora, pasa esto a fiscalía, porque yo quiero que actúen, porque el tema es que si vos no denunciás, que por eso le digo a la gente, hay que denunciar y firmar la denuncia para que pase a fiscalía. Porque si no, la policía no puede actuar. A mí anoche me llamó una persona y me dijo, Ana, una persona de confianza que no es de la policía ni nada, no sé cómo se enteró, me dijo, Ana, los han visto en cámaras, ya saben quiénes son, no sé si lo vio alguien en una cámara particular, pero hasta que vos no hagas la denuncia, porque me recriminaban muchas personas, hubo gente que a las 11 de la noche me llamó diciéndome, te acompaño a hacer la denuncia. No, digo, yo ya fui, fui a las 5 y algo de la tarde. Yo hablé, me dijeron, expliqué todo lo que había pasado, la policía ya sabía que habían entrado, salieron a recorrer, yo estaba de un charratero cuando también llegó la policía, pero me dijeron, vení mañana a hacer la denuncia, bueno, yo me fui diciendo, mañana vengo, ya hice una denuncia, ahora me voy a ampliarla, porque bueno, acaba de entrar Mingola que ya me dirá, ya me avisó de algunas cosas que faltan, también de valor, y mucho de valor histórico, mucho, porque esto es de la familia Paoloni, pero como vos decís, es un poquito de cada pueblo, y sabés que lamento Adrián, que en cualquier momento lo vamos a tener que derrumbar, porque bueno, ya mis hermanos me dijeron, poné a la venta todo lo que hay adentro, así que en cualquier momento, no sé cómo se venden esas cosas, pero saldré a publicar que se vende lo que está adentro, y después tendremos que contratar a alguna empresa que venga a derrumbar eso, lo lamento, no sabes cuánto, porque es la historia de Poxe. ¿Está en una situación de irrecuperable ese edificio, Ana? No, no está irrecuperable, te voy a decir por qué, si vos entras al cine, al cine, el bar se ha destruido bastante, pero el bar es anterior al cine, cuando mi abuelo compra ese terreno, el bar ya existía, y funcionaba como bar, si el cine, antes de inaugurarse, hubo un accidente y se muere una persona que estaba ebria, que estaba en el bar, se mete a la obra en construcción y se cae del palco al foso, ubicás el foso que va a los camarines que están debajo del escenario, bueno, se cayó, ahí se mató, o sea, el bar estaba de antes, el cine tiene 90 años, las paredes del cine, vos entras, no hay ni olor a humedad, se cayó el cielo raso, que es hermoso ese cielo raso, pero el cine, el cine como estructura, está recuperable, fueron chicos a filmar hace poco, o sea, vos cuando entras, te da mucha pena por el estado en que está, pero le llamó la atención, yo llamé, porque nosotros lo hacemos de ratizar, tengo los impuestos al día, provinciales, municipales, nadie me puede decir nada, a mí me llama un vecino y me dice, che, hay rata, mandamos una empresa que desinfectara, la municipalidad nos reclamó, nosotros no había una rata, las ratas pasan, no hay nada para comer, ahí se van, no había, vos te das cuenta cuando hay ratas, no hay olor a rata, el cine no tiene olor a humedad, hay tierra. Pero no tiene olor a humedad. ¿Qué se podría hacer para no perderlo ese lugar, ese edificio? Que la comunidad no lo pierda. Bueno, en una oportunidad vinieron gente de la provincia de Córdoba, cuando Nuria Pabloni, la hija de Oscar Pabloni, estaba trabajando en el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, vinieron, te hablo, año 2008, en 2009, primero cuando vino de la Sota en el 2007, dijo que donaba un tractor y que la municipalidad sacara a la venta una rifa, yo me acuerdo que eran mil números. ¿Que nunca se hizo eso? No, cambió el gobierno y nunca se hizo, nunca más. Nosotros somos privados. Cuando vino esta empresa a recorrer, cuando vinieron del Ministerio a recorrer el cine, ya el cine le habíamos cortado la luz por las dudas, recorrimos todo el cine y en aquel momento, te hablo, año 2008, o 2009, con 200 mil pesos que daba la provincia, el cine se recuperaba en su totalidad. Pero, fueron claros, no se lo podían dar a la familia Pauloni, nosotros éramos privados. ¿Quién tenía que comprar el cine? El municipio. Quien estuvo detrás de esto fue Tito Viña. Tito Viña mandó gente a ver al cine, tal vez debió mandar, yo siempre digo, a Mili Barbero que había estado en la primera recuperación del cine y que formó parte de la historia, porque si vos no formaste parte de la historia lo mirás desde otro lugar, ¿no? Sí, como un material. Claro. Y en ese momento a Tito Viña, fue el año antes que Tito muriera, le dijeron que no, que esto, bueno. Después María Esther Marcos también me llamó con la intención de que Hélder en ese momento era el presidente del directorio de la cooperativa Unión, con la intención de que las cooperativas lo compraran, ya no estaba más la posense, pero lo compraran la eléctrica, la agrícola y que se unieran y lo compraran, nunca lo logró. Ella soñaba con hacer un tipo café con ser para adultos en la zona del bar y recuperar el cine como sala de teatro, como sala que en pose no hay, no hay un lugar que tenga la acústica que tiene el cine, no hay un escenario como el que tiene el cine, la pantalla del cine está intacta, si vos querés pasar una película la pantalla está intacta, pero bueno, se necesitan muchos recursos, nosotros, los dueños eran mi papá, Pedro Pauloni y mi tía Natalia Pauloni de Tauci y mi tía Fermina, pero la parte de mi tía Fermina la compraron los hermanos, quedaron tres dueños, ahora los dueños somos los herederos de esos hermanos. ¿Mucha gente? Veinte. ¿Es difícil poner de acuerdo a veinte personas? No, 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 tenemos una sola persona que por ahí se negaba a algunas cuestiones, pero el resto no, la hija de Oscar Pauloni está en Francia y ella tiene un apoderado acá en Argentina, tengo una prima en Posadas que acepta todo lo que le... o sea, los más complicados son los hijos de Pedro porque están en diferentes lugares, pero la mayoría de los hijos de Pedro están de acuerdo, los hijos de Natalia que es Susana Tauci mi prima y los hijos de Pedro, mi primo de Pedro el querodontólogo, todos están de acuerdo en vender y nosotros somos cuatro hermanos que estamos vivos y los hijos de Luis. No, no, nosotros no tenemos ningún problema, yo pago los impuestos y les mando, los pago yo y les mando a decir a todos e inmediatamente me transfieren el dinero todos, no tenemos problema en eso, el problema es venderlo o sea, que alguien lo compre. si aparecieran si alguien pusiera alguien o algunas personas o instituciones o el municipio o quien fuese, pusiesen los recursos para comprarlo y después para restaurarlo salvaríamos ese lugar? Sí, lo salvás, al cine lo salvás. Bien. Allí, yo no sé si vos viste la filmación que hicieron, pero los chicos que entraron, bueno, uno fue Juanjo Versesio que le hizo mal porque te hace mal entrar y ver el cine que se le cayó el cielo raso, pero el resto está todo, bueno, recorrieron bastante, por eso te digo, eso fue después que filmaron y fue después del 15 de enero más o menos en enero mi marido fue con mis nietos que no conocían el cine y escuchaban historias, fueron, querían verlo, yo he dejado entrar a chicos que van, cuando estoy adentro del cine no voy mucho porque a mí me hace mucho mal, piden entrar y yo los dejo entrar, pero nada más que vigilando los chicos, miren acá, les cuento lo que hay, les cuento algunas historias como cuando tiraban las monedas que vino Horacio Guaraní y tiraban monedas desde el palco y yo me las fui a juntar con Carmen Lencina a la mañana, tempranito fuimos a las dos a juntarla antes que limpiaran, el privilegio que tuve de ver la vida del cine desde las comedias que venían, los Quillaguasi, Ramona Galarza, los Chalchaleros, Mercedes Sosa, Guaraní, el Chúcar y Norma Viola, te puedo seguir nombrando los del Suquía, porque mi papá prestaba mucho el cine, mi papá era muy generoso, así como vos le habrás temido también en su momento porque si aparecía Firpo, los chicos le hacían de todo, tiraban desde la primera butaca hasta la última y él aparecía y podías ligarte en una patadita en el traste, tal cual, así era de generoso, nosotros le hemos ido a pedir el cine, por ejemplo, teníamos lista la escuela para hacer un acto y venía Tormenta y me mandaban a mí y mi papá tenía que pasar películas y demoraba el inicio de las películas con la gente para entrar hasta que terminábamos los actos que por ahí eran kilométricos los actos de egresada, nunca cobró, los chicos de la peña si me están escuchando, iban más de una vez que venía Tormenta y ellos hacían los espectáculos frente a la plaza, me acuerdo, iban a pedir el cine o a veces directamente eran en el cine, ¿cuál era el cobro? entrábamos los paulónicos, éramos muchos, gratis, yo entraba gratis a todo, pero bueno, sí, Adrián, si alguien lo comprara, el cine está a la venta y a mí me da mucha pena porque eso va a demoliciones, no, en un futuro no muy lejano, bueno, hay que salvarlo, porque yo también, a mí se me agotaron un poco las fuerzas, hay que salvarlo, esto me liquidó, que entren para tres pesos llevarse y que alguien les compre estas cosas, no, no, me indigna, te juro, me indigna, Ana, agradezco a la policía que la atención y que se han movido ayer bastante, bueno, hay que encontrar eso y por lo pronto, y lo otro que hay que hacer es algo, en general, la comunidad, las autoridades, quien corresponda, por este flagelo de la droga va a terminar con más robos y hasta tengo miedo que en alguna vez terminemos con alguna tragedia, que terminemos mal, y te aclaro algo del cine, sí, se mezcló en algunas oportunidades la cuestión política, lamentablemente, lamentablemente, porque esto no tiene que ver con la política, sí hay vida política ahí adentro, hubo reuniones diferentes, ahí se hizo el primer congreso de cultura cuando vino de la Sota, eligió Gustiñano Pozzi y eligió el cine para hacerlo, o sea, hay historia cercana e historia lejana, hay historia de 90 años de historia en el cine, más allá de que esté cerrado, porque aún sigue siendo historia a través de lamentablemente una historia triste, Adrián, yo te agradezco esta posibilidad de salir porque que la gente sepa y que ayudemos entre todos, más allá del cine, si hay tantos robos, porque me enteré de un montón, no sabes la cantidad de gente que me escribió diciendo a mí me sacaron esto, en tal hora sacaron los cables, todos los días, bajan a la policía, denuncien, exijan a la policía el seguimiento, yo no voy a parar, no voy a parar, Adrián, lo hice cuando mi mamá sufrió un arrebato en la calle hace muchos años, no paré y me fui hasta la casa del ladrón, no me di las consecuencias, pero logré que a mi mamá le restituyeran, yo no sé si voy a recuperar, pero no voy a parar hasta que caigan los culpables, que vayan presos, aunque sea por poco tiempo, porque bueno, tenemos leyes que sabemos que escapa al accionar de la policía, pero hay que denunciar y hay que ayudar a estas familias, ayudarlas y mucho. Gracias Ana, un beso grande. No, gracias a vos, un abrazo, gracias, un abrazo a Marcelo que me lo imagino bronceado. Un abrazo, gracias Ana por el testimonio. Sí señor. Bueno, ahí estaba, el testimonio de Ana Pavlov.